Desde que empezó el invierno y con el estrés de la pega, estoy con ansiedad para comer y ya no sé qué hacer. He intentado con todo, pero me recomendaron la acupuntura. Francisca, estoy con una ansiedad terrible para comer. ¿Se puede controlar eso a través de la acupuntura? Absolutamente. Puedes tratar la ansiedad y muchos otros síntomas. En la evaluación que hacemos al iniciar, ahí vemos qué está pasando, cuál es tu órgano que está ahí un poquito medio en medio y se puede tratar perfectamente. Esta terapia de la medicina china podría ayudar a controlar la ansiedad tanto para comer como para el cigarro, el alcohol o para cualquier conducta adictiva que tengamos. Además sirve para otras enfermedades e incluso podría ayudarnos si queremos olvidar a nuestro ex, bloqueando todos esos pensamientos. Todas las agujas son desechables. Yo vengo, las abro contigo y luego se eliminan. Así que nada, nada, nada es reutilizable. Y ahora, ¿duele? En realidad es como la picadura un mosquito. Vamos a tratar uno de los tantos puntos que podemos utilizar para la ansiedad, pero según la evaluación que hicimos, este es uno de los puntos. Inhala profundo, exhala. La terapia requiere de una evaluación previa para saber cuáles son los puntos que hay que atacar dependiendo de dónde viene la afección y no duele nada, chiquillas. Este es un punto muy bueno para despejar la mente. En este caso estamos tratando la ansiedad. Si no, lo podríamos tratar, como te decía, para una rinitis, una senusitis, congestión nasal o algo en la vista. Pero en este caso lo vamos a usar para despejar tu mente, para que tú estés más tranquila. Pero si te quieres arriesgar o quieres saber más de esta terapia, en el estudio de Mujeres Primero una experta te explica todo, todo lo que tienes que saber sobre la acupuntura. Y ya estamos aquí. Vamos a hacer manos a la obra con Francisca Illicich, acupunturista y médico chino. Bienvenida, Francisca. Mujeres Primero. Bienvenida. Vamos a hablar un poco de la ansiedad. Antonella está súper ansiosa el día de hoy. Este estado de ánimo como negativo, que tiende, no sé si a la depresión, que nos, además, muchos sintomatizamos ese estado anímico. Se puede curar y se puede tratar con la acupuntura. Se puede tratar muy bien con la acupuntura. Se pueden manejar muchos síntomas ansiosos. Problemas de insomnio, problemas digestivos, problemas para comer mucho, el cigarro, por ejemplo. También todos esos tipos ansiosos se pueden manejar muy bien con la acupuntura. ¿En qué parte y dónde? Cuidado, cuidado, cuidado. Menos en esta zona, porque esta zona está produciendo todo lo que es calostro y leche. Sí, es verdad. ¿Cómo la acupuntura ataca esos puntos y esos síntomas? Bueno, primero, ante de mano se hace una evaluación, ya, donde tú preguntas muchas cosas de la persona. ¿Ya? Porque cada pregunta va a estar relacionada con un órgano específico, ¿ya? Y ese órgano a mí me va a dar información para saber dónde está el desequilibrio, por qué ella está necesitada. Estoy ansiosa, pregúntame. ¿Preguntas como cuáles? Estoy ansiosa. Como apuntando a lo que ella hace en el día, ¿qué tipo de preguntas? De todo. ¿Qué le preguntarías, Antonella? Si está con problemas de poderse quedada dormida. No. Si tiene tendencia a comer algún tipo de comida según qué sabor, ¿ya? Sí, sí. Si es picante, dulce, salado, agriado ácido. Salado, dulce, picante, todo. ¡No, no! La verdad. Esa es la verdad de las cosas. Tengo como ansiedad de comer porque estoy dando pecho. Sí. Pechuga. Y entonces me da más hambre lo normal. Y yo quiero controlarme de alguna manera. Como no puedo tomar nada, ni un medicamento, quiero que me pinchen nomás. Exacto. Ya, está lista. Esa es una análisis. Claro. Entonces, ya, ella tiene ansiedad de comer todo. ¿Qué otra cosa le preguntarías para saber su ansiedad? Si tiene problemas para dormir. No tanto, la verdad. ¿Ya? Te quedo cansada en la noche bastante. Ya, ¿te sientes más bien agotada durante el día? Sí, sí. Ya. Entonces se van haciendo preguntas así, específicas. Y por ejemplo, con esos antecedentes que tú tienes, porque nos explicabas fuera de cámara, que no es que... Ya, el cuello es para la ansiedad. Es en base a este análisis. Exacto. Con ese análisis, muy por encima y te adelanto, ¿qué puntos tendrías que atacar de su cuerpo? Yo aplicarías puntos más bien que son genéricos, que son un poco más generales. ¿Ya? Como cuáles. Perfecto. Un punto del corazón, que el corazón está relacionado con lo que es la mente. Ya. ¿Y qué pasa? La medicina china, el corazón es el gobernante de la mente, del chen, como le dicen las chinas. ¿Y dónde lo encontramos aquí en las muñecas? Vamos acá. En toda esta línea de acá, interna. Recorre todo tu cuerpo hasta llegar debajo de tu axila. Y a ver, a ver, es que no lo vimos en la cámara. Esta línea de acá, interna. Interna. Ya. Bueno, aquí le vas poniendo agujitas a lo largo de todo esto. Sí, vamos a aplicar un solo punto de línea del corazón. ¿Ya? De línea del corazón. ¿Sí? No duele, ¿no? No. La ansiedad, ¿dónde comienza? ¿En la cabeza o en el corazón? Es un estado emocional que va generando desequilibrios y va a afectar, puede afectar el corazón, pero puede afectar también, puede ser el hígado o puede ser el vaso. Depende del estado anímico que a ti te genere ese estado ansioso. Ok. Perfecto. Oye, y yo te quiero preguntar, ya, ¿me pones ahora mientras me pones la agujita? Yo tengo que estar relajada, ¿no es cierto? Callada. ¿Me callo? Cuando se puede, sí. Francisca, pero lo que quería saberla, Anto, ¿cuánto dura una sesión? Tú le pones la agujita, ¿cuánto tiempo? Mira, te leí, pero te interpreté muy espectacular. Qué increíble. ¿Cuánto tiempo tiene que estar la persona con la agujita en él? Con razón, el pintor se atira. Somos leos, somos leos. Cienfuegos, amigo. Gonzalo, cienfuegos, un saludo. Más o más entre 20 minutos, media hora, según la patología que estemos tratando. Cuando son patologías de este tipo, puede ser 15 a 20 minutos. Si son dolor, puede ser un poco más. Si es persona adulta mayor, significa que es más crónico que es largo. ¿Y cada cuánto tiempo la terapia? También depende de la patología. Se dice que un tratamiento de acupuntura dura aproximadamente 10 sesiones. Pero va a depender de la persona, lo que tiene, la edad que tiene. Exacto. Oiga, y si empezamos a aplicar, porque la gente en la casa nos está pidiendo, ¿cómo funciona? Porque para ver el acto. El buen director, le voy a mostrar aquí, porque a Antonella le van a acupuntura. ¿No es el rojo? Es este azudito. ¿Este azudito? La línea del corazón. Esta es la línea del corazón, que es como la cara interna del brazo, y aquí es donde le va a poner acupuntura. ¿Con esto voy a estar más tranquila, más calma, en una sociedad, en un mundo que todo anda tan rápido? Tú vas a estar tranquila y nosotros histéricos. Cristian, lo mostramos. ¿A qué? ¿A cuál? ¿A la dos? Para que se vea bien, ahí a la uno. Ahí, ahí. A la uno. ¿Ya apoyemos? Espérame. Esto no tiene ninguna contraindicación, ¿no? No, nada. ¿Viste? Yo estoy... Y es una terapia que se puede trabajar muy bien en compañía de la medicina tradicional. Ahí ya está. Está lista. ¿Se sintió? ¿Qué siente? Oye, manito monja. No se sintió, no. Suavecito, suavecito. ¿Y ahora? ¿Qué está ahí? Uno siente como que se libera, no sé, como algo. Un corriente, sí. Sí, se siente. O algo que se libera energéticamente. No podría decir que es un líquido, pero es como que la sangre... Como que algo fluye. Como que algo está fluyendo. ¿De qué es el...? ¿Y sabes que ya...? Son de acero inoxidable las agujas con una parte superior de cobre. ¿Y por qué esa parte de cobre? ¿Por algo...? ¿Tiene alguna significada? Sí, que en este momento no me recuerdo. Ah, ya, pero no importa. Gracias por esa pregunta, May. Ya, pero tiene que ser para que las amigas que vayan finalmente se fijen que tenga esa... No, no, porque hay otras que son completamente de acero, por eso te digo. Ah, ya. Y hay otras que tienen el manguito de plástico, por eso. Ya, o sea, para el tratamiento da lo mismo. Ya, yo me quedo esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Estar...? No, te quedas callada. Bueno, si se puede. Hay gente que es muy ansiosa y que de verdad le cuesta mantenerse como quieto. Entonces, por los nervios empieza a hablar, a hablar y uno los sostiene nomás. Los contiene, los deja que hable nomás. ¿Qué otro punto le atacarías a Antonella? Hay un punto muy bonito que se encuentra entre medio de la ceja. Perfecto. Y te pregunto, aprovecho para preguntarte si tiene algún tipo de contraindicación la acupuntura. No. Por ejemplo, ella está lactando en este minuto. Claro, claro. Solamente en embarazada, en personas que tienen marcapasos, ¿ya? Ok. Más que nada en las embarazadas no es que esté contraindicada. Simplemente en cierta etapa del embarazo se cuida de pinchar algunos puntos específicos que están en la zona del abdomen. Claro. Para no dañar al bebé. ¿Y por edades también hay algunos niños, por ejemplo, uno puede hacer la acupuntura a niños de repente que son más inquietos en clase, que les cuesta estudiar, etcétera? Exacto. ¿Sí? ¿Desde qué edad? Bueno, depende. Acá en Chile, lo que pasa es que en Chile no estamos muy acostumbrados a la acupuntura. La gente le tiene miedo a las agujas. No huele nada. En China, desde que nacen los bebés se le hace acupuntura. ¿Ah, sí? ¿Ya? Acá más que nada es un tema cultural. A la gente le da miedo, le da susto, qué sé yo. Entonces... Sí, pues la aguja que uno conoce es la de la vacuna que duele atrosmente, que es una aguja hueca. Oye, pero... En diferencia con esta, que es una aguja muy finita. Yo últimamente me he hecho hartas inyecciones y hartas sacadas de sangre, así que esto es nada. Espérame, acá le voy a poner uno entonces. Y también en la cara me he echado cosas, sí. ¿Cómo se llama ese punto que está...? No duele nada, o sea... ¡Ay! Me dolió, mami. Bueno, hay que ser mujer también. Las mujeres por algo... ¿Cómo se llama ese punto, Francisca? Jintan. Es un punto muy bueno como punto local. Las agujas trabajan como forma local y de manera distal. Ya puedes tratar un dolor de cabeza pinchando puntos del pie. ¿Este para qué sirve? Mira, qué interesante eso. Y este punto se utiliza para despejar la mente, ya, para calmarla, para las personas que están muy activas. Y si no, para cualquier tipo de problemas de rinitis, sinusitis y ese tipo de cosas. Pero, Francisca, otro tipo de... Por ejemplo, si nosotros estamos en un proceso doloroso, de duelo, de una relación fallida, y quieres olvidar a esa persona, quieres sacarlo de tu mente, ¿se puede trabajar la mente, los recuerdos, los sueños a través de la acupuntura para olvidar a alguien? Lo que te va a ayudar a la acupuntura es para calmar tu mente, ¿ya? Bajar tus niveles de ansiedad a ese estado así, para que tú puedas vivir el duelo y el proceso de una mejor manera. Es como mejorar la calidad de vida. Ah, ya. Pero en general... Más que bloquear. No, bloquear no, porque tú tienes que vivir ese proceso. Yo no sé si es idea mía, pero ¿sabes qué? Esta aguja aquí me... ¿Cómo que me...? ¿Te bajó? Me dejaste un poquitito más relajada de lo que estaba hace un minuto. Esa también es aproximadamente 20 minutos, promedio. Toda, se hace la punción, primero se hace una evaluación que dura entre media hora y 40 minutos, depende del paciente, lo que tenga, la información que tenga, y luego se eligen los puntos específicos y se aplican las agujas. Se deja entre 15 y media hora, depende del paciente, la patología que tenga, la edad, se hace toda una evaluación. Ok, quiero preguntarte por dos temas. Uno primero, Michael fuma, y todos queremos que él deje de fumar. Él no quiere. Todos queremos que él deje de fumar, así que ojalá podamos hacer el cambio para pincharlo. Y lo otro, bajar de peso. En el caso de las mujeres que tienen como esa... Mujeres hombres, que tienen esa ansiedad compulsiva de comer y comer. ¿En qué punto se puede tratar con acupuntura para bajar de peso? Dile nomás, proceda. No sé, necesito un poquitín. Vuelvo a insistir, es muy importante la evaluación que se hace al inicio, ¿ya? Para saber cuál es el órgano que está afectando, que está generando ese estado ansioso, ¿ya? Ahora, si él no quiere dejar de fumar, nos sirve de mucho todo lo que podamos hacer, porque eso va por una disposición de él. Pero el tema de la ansiedad, justamente. Por ejemplo, ¿dónde, por la entrevista que le hiciste a Lanto, en qué parte tendrías que colocarle una agujita a ella? Para la ansiedad de comer. Para la ansiedad de comer, aparte de la línea del corazón. ¿Hay otro punto? Sí. ¿Dónde? ¿Cuál sería? Es que más o menos... Píchalo, píchalo, dice Tonella, píchalo. Necesitaría su evaluación para saber cuáles son los órganos que están siendo afectados. Podría ser puntos también en la parte del pie, porque puede ser que el hígado está generando pataletas ahí, que esté media enojada, media molesta, porque las cosas no están resultando como ella quiere. Lo mío es más mental, como... Sí, que pone aquí. Para no sacarme los zapatos, digo... Pero podemos ponerle otra. Para no sacarme los zapatos, ¿sí? Más allá del específico, porque claro, hay que decirle a las amigas que falta como la evaluación más profunda del anto, pero hay puntos generales que tú nos contabas, Francisca, que sí se pueden atacar, ¿o no? Sí. ¿Cómo cuál? Podemos utilizar otra línea que también se encuentra en la misma, porque tenemos corazón, pericardio y pulmón, ¿ya? Y esos están todos relacionados mucho con lo que es la mente, ¿ya? Entonces podemos aplicar otro punto del pericardio. Ahí va a más el otro punto. Pericardio. Pericardio. Y vamos a... Pericardio. Pericardio. ¿Esto para qué es, perdón, Fran? Fran. Seguimos trabajando el estado de ansioso, pero también al mismo tiempo nos va a ayudar a calmar el hígado, ¿ya? Y armonizar también la parte digestiva. Acuérdate que también el estómago está relacionado con los pensamientos, con la rumia mental, ¿ya? Es cierto que en el hígado se concentran las emociones negativas, la rabia, la frustración. Todos los órganos tienen una emoción. Según la medicina china, sí. Todos los órganos tienen una emoción. El hígado tiene que ver con la... Cuando tú no... La rabia, la frustración, es no poder hacer cosas y ver que suceden cosas que te traban, lo que tú quieres hacer. Claro, ¿y cómo te cura la medicina china para no llegar a otra... A que sea más grave tu enfermedad? Realmente como tratarse antes de estar realmente enfermo, enfermo, ¿no? Claro, tenemos un tuit. Vamos a revisar porque nuestras amigas están consultando, están ansiosos. Pedro Jesús dice, hola, manden el dato del lugar donde hacen la terapia nuestra experta. Tranquilo, Pedro, que te vamos a enviar la respuesta por... Bueno, de hecho está apareciendo la página de internet y el teléfono y a través de Twitter también lo vamos a retuitear. Y otra cosa, yo me hice una terapia así para dejar de fumar y funcionó. Mira qué bueno, nos está contando porque, claro, el amigo quería dejar... Hay un número, Francisca, de agujitas que tú te puedas poner en el cuerpo y te puedes decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo me quiero tratar 20 problemas, pero no podéis tener más de 20 agujas en el cuerpo, no sé, estoy inventando. Oye, tengo una pregunta. Ah, pero ya va. ¿Quiere hacer una pregunta? No, sí, pues, acabo de preguntar. Ay, perdón, perdón. Es que está muy relajada. No, es que me estaba escuchando aquí, me lo escuché. Bueno, la cantidad de agujas va a variar también de lo que tienes. Obviamente uno evalúa también la edad del paciente, porque a un niño no le puedes poner 20 agujas, un adulto lo resiste bien, pero a un niño se lo asusta, entonces tratas de poner mínimo una, dos, tres agujas. Claro. ¿Ya? Ser muy concreta y muy precisa. ¿Ya? Obviamente en los adultos que tienen más resistencia, tú le puedes abarcar por ahí una cantidad más amplia de síntomas, ¿ya? y es un poquito más general, pero ellos lo van a resistir bien y el trabajo también va a estar bien. Yo tenía una pregunta, pero después del tuit, ¿no? Veamos, tuit, sí. Nuestras amigas, Matilde Cortés dice, ¿para el vértigo sirve? Sí. Ah, sí. Ah, sí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se trabaja para el vértigo? Sí, sirve para el vértigo, Matilde. ¿Cuántas sesiones? Alguien que tiene vértigo y es como incontrolable. Bueno, va a depender la edad, pero más o menos siempre se trata que un tratamiento de acupuntura son como 10 sesiones. Ok. Perfecto. Vuelvo a insistir, va a depender de la persona, sé cuánto que tiene el vértigo, cuánto tiempo lo dejó estar, la edad que tiene, ¿ya? Perdón, perdón, Fran, para que termines. Otro para la ansiedad, por favor. Quiero, no, 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 yo quiero preguntar. Pregunta, perdón. La claustrofobia, por ejemplo, contra la fobia, de repente miedo a los aviones, cosas que te inhabiliten en tu vida, que no puedas, no sé, realizar tu vida normal. ¿También sirve la acupuntura? Sí, sí, te puede ayudar. Me pica el ojo. Siento que, sí, perfectamente. En la evaluación va a salir qué es lo que está pasando en la persona, qué es lo que está en desarmonía para poder lograr el equilibrio en la persona. Perfecto. Y también problemas, si tú dices que el hígado son las rabias y frustraciones, también problemas de... Lo que sufren muchas mujeres es que el problema del colon. Sí. Contener la rabia, la boca y el estómago se te irrita. ¿Sirve también hacerse una terapia de acupuntura? Totalmente. Es muy bueno y es bastante inmediato, la verdad, que en esos casos, sí, sí. En los ataques de colon, tú pones aguja y al rato ya directamente ya pasó todos los síntomas. ¿Y eso cuánto tiempo dura? Por ejemplo, cuánto tiempo... Yo sufro mucho del colon. Ya. ¿Cuánto tiempo dura si yo me hago ese tratamiento? Para toda la vida. En este momento que tengo un dolor, que estás con una pataleta de colon, el clásico, yo te pongo la aguja y a los 20 minutos está listo. 20, 30 minutos, depende de lo que tarde su cuerpo. Ah, pero tengo que ir con la... Con el ataque y... No, no, no. Eso si vienes de una manera aguda. Ahora ya, ay, ya. Ya, pero si yo, por ejemplo, voy ahora que no estoy, ay, pero yo sufro generalmente. Ya, lo que hacemos es la evaluación, vemos por dónde va tu problema y ahí empezamos a hacer el tratamiento para que luego, después del tratamiento, puede ser antes o después de las 10 sesiones, después ya tenía que ser para siempre. De por vida me sano. Bueno, hay que dejar de fumar. Porque logro el equilibrio del... logro armonizar el desequilibrio que había en tu órgano. Me gustó esto cuando dijiste que cada órgano representa un estado emocional o están vinculados. En el hígado, entonces, se concentra la rabia y la frustración. En el colon, que es el problema de Michael. Entre tantos. ¿Qué tiene? El intestino grueso, que es órgano par con el pulmón, ya, estamos relacionados con las penas. El estómago... ¿Penas de amor? Penas de todo tipo. Penas de la vida. Penas de la vida. El estómago... El estómago con el vaso está la rumia mental, el sobrepensamiento. Ah, cuando está... Dándole... Dándole... Gasta la energía del vaso. Cuéntanos dónde está el vaso. Hay mucha gente que no sabe ni dónde está el vaso. Acá, por ahí está. Acá está la... No, el vaso. Acá. Ah, el vaso. Yo pensé que el vaso... El meridiano del vaso, disculpe. Ah, ya, una cosa es el órgano y ustedes hablan de meridianos. Exacto. El meridiano del vaso, donde le ponen la aguja, ¿cuál es? Se encuentra acá. En este celestito, que va subiendo todo por la rodilla. Perfecto. Oigan, los riñones, ¿qué significancia tienen? El riñón está muy relacionado con los miedos. Entonces, mucho aspecto, cuando tú me hablabas de estos estados de crisis de pánico, qué sé yo, se relacionan mucho... A los riñones. Más allá de todas las preguntas que yo pueda hacerle a la persona, obviamente que hay órganos y el riñón está muy relacionado con... La desolación, tiene relación con sentirse solo, abandonado. Eso yo estaba... Exacto. Oiga, ¿y la columna vertebral? Claro, cuando el dolor se concentra en la espalda, como en estos puntos de mucho estrés y dolor, en los músculos de arriba, el cuello. La calacia, el ligar, lumbar, dorsal. ¿Qué sentimientos hay vinculados acá? Más que nada, lo que se trata es... Ahí, la medicina china la tratas como local. ¿Viste? Yo te decía que podíamos tratarla de forma local o de forma distal. Ahí la trabajamos en forma local. ¿Y qué es lo que buscan? ¿La relajación nerviosa del músculo? Claro, lo que se trata es lograr el equilibrio en el lugar porque hay desarmonía. Me voy a dar vuelta porque ando como justo con un dolorcito en la espalda. Sí. No es chiste. La posición de... ¿Quieres que te ponga los puntitos en la espalda? Sí, mira, justo. Oye, ya que venía pasando por aquí y justo me esconché con una línea durada. ¿Te vayas a llevar eso a agujitas? No, 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 todo el horcito les va. Pongámosle ahí. Tiene que ser hasta la cámara. Ah, al otro lado. Ya, yo pensé que era por acá. Pero cuidado con la aguja de la mano. ¿A dónde le pones? No, no, es que tiene que ser al otro lado. Para la cámara, sí, pues. Dale, dale. ¿Ah, ya? ¿La cabeza para allá? Sí. Ah, ya, bueno. No, no, la espalda para allá. Ah. La espalda para el lado de la cámara. Ah, yo quería, oye, la próxima vez no nos las dejes tan relajadas. Oye. Es un medio rato. Es un medio rato. Francisca, hay algo que, porque hasta ahora para todo sirve de alguna forma. Hay algo que te digas, es que en realidad la acupuntura no... Temas, por ejemplo, de pareja, temas sexuales, ¿también sirven? Sí. Problemas de fertilidad o problemas de impotencia. También sirven. Por supuesto. Infertilidad e impotencia. Sí. E impotencia, perdón. ¿Y en dónde tratan? ¿Dónde ponen las agujas? ¿La impotencia dónde la tratan? ¿Distal o local? Es lo que quieres saber, Michael. Es más bien distal. Distal, perfecto. Sí, porque nuestro amigo, imagínate el terror que te pongan una aguja local para problemas de impotencia. No, pero me fijé, el monito no tenía... ¿Distal entonces? Hay unos puntos medio cerca, pero no específicamente. ¿Para revivir la llama del amor? Sí. También. ¿Para ser en pareja? Porque, por ejemplo, revivir la llama del amor, ¿necesitas a la pareja? No, no. No, porque ella es un ser individual. Entonces, puedo tratar al matrimonio, pero separado. Ah, pero hay que revivirla en los dos, en el fondo. Sí, exacto. Para los dos, perfecto. Oye, Anto tenía aquí un dolorcito. ¿Dónde es que tenía el dolorcito? Aquí, justo con la frente. No sé si estoy bien. Aquí. Ay, ¿quién es? Aquí. ¿Se pone en la frente? Aquí. Es que es el típico dolor de... Mira acá, en la golondrina, le duele la golondrina. Ahí está. Me duele acá, acá. Ese hueso. ¿Sobre el hueso? Sí. ¿Qué significa eso, Fran? Dar teta a las dos de la mañana. ¿Qué significa? ¿Te dolió? Es que ahí me duele, sin la aguja de... Pero te duele constante. Claro. Ay, ya, perfecto. Ya, ya lo pusieron. Hay que complementar con algo esta terapia de acupuntura. No necesita ser complementaria a algo, pero ahí la persona, depende de lo que tenga, se puede acompañar de otras terapias alternativas. Depende de lo que tenga. O sea, si hay un dolor concreto, puede estar viéndolo con un quinesiólogo, un quiropráctico. Ah, ya. Poner compresitas de calor o de frío, ese estilo de terapia alternativa o adyuvante. Sí. Sí, totalmente. Pero eso te lo tendría que indicar, entonces, o ustedes también lo indican. Aparte de esto, ponte una... Exactamente. Fran... Ay, perdón. Fran, ¿existe alguna... Por ejemplo, cuando hay mujeres que están estudiantes, universitarios, universitarias, están en época de exámenes, hacerse una terapia para poder abrir la mente, tener la mente más descansada, estar más claro? Exactamente. Sí. Hay puntos que te ayudan como a despejar la mente y a mantenerte como más despierto o... Mejorar la memoria. Exactamente, para activar la parte mental. Te pusiste un parche. Sí. Parche león. Parche león. Un parche león. Es que me duché con el parche león. Y a mí te preguntaba por las terapias que se pueden ir complementando. Yo puedo complementar, entonces, por ejemplo, acupuntura con terapia de imanes. Con cualquier medicina. La terapia, la acupuntura no tiene incompatibilidad con cualquier otro tipo de medicina. Perfecto. Hay un tuit. Yo veo, MP, lo están escribiendo las amigas. Ajá. Dice, para controlar el sistema nervioso, ¿cuáles son los puntos del cuerpo más importantes? Yo veo, MP, te pregunta ahí nuestra... Eso se va a evaluar en la persona. Ya. Pero algunos generales... Los nervios están en todo el cuerpo, entonces, el sistema nervioso... Me imagino que ella está nerviosa. Pero no hay uno general que uno diga, es que con esto puede ir a nivelar todo. No, porque va a depender según qué es lo que a ella le está afectando. Ok. Por eso, por dónde va la energía, de qué órgano es la que está afectada y según eso, vamos a ver qué puntos le van a servir mejor. Para las personas que transpiran mucho, que le transpiran mucho las axilas, las manos, la espalda, ¿se puede tratar esos nervios con acupuntura? La cara. Tiene que ver con una desarmonía ahí también, de los órganos que tiene que ver con el pulmón, un poco el vaso también. Ah, no, tiene que ver como con las glándulas sudoríparas. Bueno, siempre cuando una persona viene a hacerse medicina china, lo ideal es que ya haya ido a un médico tradicional, que tenga un diagnóstico. Ah, buen punto. Más que nada, para saber, estar clara de que... ¿Y cómo hacen los chinos si solo van al médico chino? ¿Eh? Si el chino es solo el médico chino y no al médico tradicional. Lo que pasa es que hoy en día, en Chile, con las legislaciones, la medicina china está avalada por el Ministerio de Salud, ¿ya? Y dentro del protocolo te piden de que ojalá la persona llegue con un diagnóstico de un médico tradicional. Perfecto. Entonces, de esa manera, tú no logras, por ahí, maquillar síntomas, que pueda haber algo más complejo por detrás, ¿ya? Porque es tan buena la medicina china que puede, los síntomas puede ser que los empiece a sentirse mejor, pero puede haber algo un poco más complejo por debajo. Por eso es importante el diagnóstico de un médico tradicional muchas veces. ¿Estas agujitas se sacan así nomás las tiras? A ver. No, no tan así nomás. Ah. ¿Podemos ver cómo se saca una? Sí, saquemos la de la espalda. La de la espalda. Se puede dar vuelta. Aquí. Dame un segundito. Oiga, pelo. Vamos a sacar entonces. Esto es ya... Me da nervio como el cable, el pelo, toda la cosa. Ahí. ¿Qué pasa si sangra un poquitito? Lo ideal es que no sangre, excepto si uno quiere que sangre. No. ¿Sentiste que cuando salió? ¿Lo sanó? Sí, ya lo sacó. ¿No? No, no sintió. ¿Y sabemos si sangró? Veamos. Ay, no, mira. Es que en la punción es muy finita, así lo que te la ven, es muy, muy finita. Muy rico. Yo me siento relajada, yo me quedaría aquí. Oye, tenemos más Twitter mientras Antonella se despierta de su sensación. Josefina dice, ¿las agujas son desechables? Mira, buena pregunta de Josefina. ¿Son desechables? Y lo otro, no leí. Síntomas postraumáticos, decía. Síntomas postraumáticos, ¿se pueden tratar con eso? Sí. ¿Sí? Y son muy buenos. Absolutamente. Totalmente. ¿Y son desechables? Todas. Ya. Todas las agujas, perfecto. No hay riesgos de contaminación y de transmisión de nada. De hecho, Francisca las tenía selladas cuando las trajiste acá. ¿De qué depende que sangre o no sangre el punto en cuestión? Para los chinos, cuando se descubre la medicina china, no abrían los cuerpos, ¿ya? Eso simplemente fue a través de un estudio. O sea, la autopsia no existía. No existía. No, no se abría el cuerpo, era sagrado, ¿ya? Entonces, ellos descubrieron esto a través de la observación de las personas, de sus procesos, de los ciclos, de la naturaleza, ¿ya? Entonces, cuando tú quieres sangrar es porque tú quieres generar algo a la persona. En este punto, como nos interesa que ella se despeje, que ella esté más calma, esté más tranquila, es importante porque sacas un poquito de exceso, que es el calor, ¿ya? El calor es uno de los síntomas que refleja exceso. Entonces, sacas una gotita de sangre y eso le va a ayudar a ella a que... O sea, fue intencional que le sangrara la aguja, el puntito de la frente. Mira, tú no sabes. Bueno, qué raro esto, chino, ¿ah? Hay otro Twitter. Tenemos más Twitter. Una pregunta a través de Twitter y Jessica Santana nos dice, ¿se puede tratar una parálisis facial después de 20 años? Lo que va a ayudar, el tema es que el proceso de recuperación va a ser un poquito más lento que una parálisis que tú la tratas al tiro. Una persona que llegó y es muy importante una persona que tiene parálisis, ojalá lo más pronto, y ver, neurólogo, pero al tiro poder ir a ver un médico chino. Y tiene buen resultado. Excelente. ¿Bruxismo? También. ¿Se puede tratar el bruxismo con acupuntura? Sí. ¿Los sueños, o sea, el inconsciente se puede tratar con acupuntura si alguien tiene pesadillas, conté tú? Sí, generalmente puede ser que haya una desarmonía en el órgano del hígado, ya, la energía del órgano del hígado, que esté generando ese estado así medio inquieto y que se refleja a través de los sueños, como las pesadillas. Ok, si pudiera a través de la acupuntura lograr que uno duerma mejor, más profundo, el estado REM o como quiera que se llame, ¿podemos evitar tener pesadillas? Sí, porque logramos armonizar el órgano que está generando ese estado, que es el hígado. ¿Y haría sangrar al hígado para que libere calor? El hígado es un órgano que uno a veces lo hace sangrar porque tiende al exceso, entonces es importante en esos casos, en esos órganos, se puede hacer un pequeño sangrado. Hay otros órganos, como no, que tienden a la deficiencia, como el riñón, que no es aconsejable si no es necesario en la persona hacerlo. Bueno, absolutamente relajada, ¿sí o no? Sí, como nueva. Oye, queremos agradecerle a Francisca Illich, acupunturista, médico chino, ya a través de nuestras redes sociales, arroba mujereslared, publicamos tu consulta para que ustedes, por supuesto, acudan.